Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque deportivo acá en Notivision, listos para repasar el acontecer deportivo local, nacional e internacional. Soy Ricardo Robles, bienvenidos. Bueno, vamos a partir cerrando y resumiendo todo lo que fue la Copa FIFA en Rusia 2017, la Copa Confederaciones. Ya ha pasado, nos dolió, pero sin lugar a dudas Chile quedó en lo más alto y quisiera solo detenerme en un comentario para cerrar este ya comentado torneo que una prestigiosa revista francesa ha definido a Chile como el mejor equipo del mundo. Hice una frase que me gustó bastante, dice Alemania gana, Chile enamora. Porque creo que el fútbol de Chile propone, el fútbol de Chile establece un diseño también, es un equipo que sale a jugar de igual a igual frente a cualquiera. Creo que el legado que nos va dejando esta selección es que podemos hoy perfectamente pararnos de igual a igual frente a cualquier equipo del mundo en la instancia que sea. Me recordaba cuando veíamos los mundiales del 82, cuando veíamos eliminatorias de los 80, incluso de los 90, cuando uno toma la calculadora y solo apela a ganar todos los puntos de local, los de visita, los negocia tácticamente hablando, futbolísticamente hablando de alguna manera, pero creo que el gran legado que nos ha dejado esta selección es que hoy podemos pararnos de igual a igual frente a cualquier rival, en cualquier escenario y en cualquier estadio, y sea de condición de local o condición de visita. Esto pensando en lo siguiente, nos enlazamos ya con lo que nos trae la actualidad deportiva, y es que está por resolverse el caso de los puntos famosos que la FIFA le quitó a Bolivia por este jugador cabrera que fue mal inscrito por la selección boliviana, está por resolverlo el TAS y bueno, todo parece bastante raro por decirlo de alguna manera, o sea, no es normal que una decisión que la FIFA con todo su poderío ya tomó, hoy pueda tener una posibilidad de revertirse en el TAS, donde sospechosamente, por decirlo de alguna manera, aparecen distintas selecciones y federaciones apoyando la posición de Bolivia, como Argentina, como Venezuela, como Brasil, como otras tantas. Entonces, esta situación parece muy sospechosa, lo que tenemos que tener en claro es que nos tenemos que preparar para cualquier escenario, porque de mantenerse los puntos para Chile, Chile seguirá en zona de clasificación, de ser quitados los puntos, Argentina va a tomar esa posición y Chile quedará en zona de repechaje. Lo cierto es que Chile depende de sí mismo, ya vienen las eliminatorias ahora a finales de agosto, y eso es lo que nos gusta como legado de todo lo que ha hecho esta selección nacional, que antes apelábamos solo a lo que pudiéramos hacer de local, creo que Chile hoy tiene fútbol, creo que hoy Chile tiene pergaminos y sobre todo tiene argumentos deportivos para poder pararse en cualquier escenario, sea en estas clasificatorias de local o sea de visita. Creo que Chile tiene los argumentos para amarrar de manera autónoma su clasificación, depende de sí misma y yo creo que finalmente por fútbol, por argumentos, por historia, e incluso me atrevería a usar un concepto, por justicia, Chile finalmente se va a terminar metiendo en Rusia 2017 de manera directa. No es fácil pero creo que lo va a hacer. Yo veo futbolísticamente mucho más complicada a la Argentina, Argentina tiene que jugar con Perú, un Perú que tiene ciertas chances, un Perú que por historia siempre se lo ha hecho difícil a la Argentina y Argentina tiene que saber ganar esos puntos. Chile, sin embargo, tiene partidos bastante accesibles, primero de local y luego allá en La Paz frente a Bolía. Por historia la altura nunca ha sido un problema para nosotros, siempre hemos ganado allá. Yo creo que de Chile sumar de a seis en los dos partidos clasificatorios que vienen va a quedar con un pie y medio dentro de Rusia 2018. Así es que es lo que se viene para la selección nacional. Los jugadores por ahora en sus merecidas vacaciones, a través de las redes sociales hemos visto que Arturo Vidal descansa en Grecia, en lugares paradisiacos por cierto, lo mismo Alexis Sánchez en otros lugares, lo mismo Isla, lo mismo Medel. Bueno, un merecido descanso para los jugadores, un tiempo que es muy necesario para el futbolista de alto rendimiento. El descanso no solo físico, también el descanso emocional, despejar la mente. Las temporadas de estos monstruos deportivos son realmente exigentes. Viniendo al plano nacional, bueno, volvemos al fútbol con Copa Chile. Chile va aprendiendo de a poco, no mucha gente está enterada, no mucha gente lo vio, pero sin embargo el fútbol ya está de regreso. Católica en un difícil partido y polémico gol logra en la séptima región imponerse frente a Rangers por un gol a cero. Y donde la noticia estuvo fue la vergonzosa presentación de Colo Colo, que pierde por cuatro goles a uno y deja muy complicada su opción en la Copa Chile frente a la Serena. ¿Por qué decimos complicado? Porque el escenario que Colo Colo vive es bastante complicado, porque no se trata solo de resultados actuales. Colo Colo viene con los antecedentes de un fracaso en el torneo anterior. Guede tiene muy, muy poca línea de crédito. También Aníbal Mosa, aunque sea el presidente, la presión sobre él es bastante grande, pero sobre todo sobre el técnico argentino Pablo Guede tiene muy, muy, muy poca línea de crédito. Creo que quedar eliminado tan temprano en la Copa Chile sería casi, casi determinante para Guede. Lo dejaría con casi cero margen para lo que viene más. Si no pasa la primera ronda de Copa Chile, lo que va a ocurrir es que, perdiendo o no sumando en el comienzo del torneo oficial, yo creo que Guede comienza a despedirse de Colo Colo. Desde nuestro punto de vista, y con mucho respeto, creo que es de esos técnicos que no aporta mucho en el fútbol nacional. Creo que es un vendedor de humo, un hombre que habla más de lo que hace. Y esas cosas que uno no se explica, por qué habiendo técnicos de tanta trayectoria llega un Pablo Guede, que si tenemos que ser fríos en cuanto a resultados, no ha tenido grandes desempeños como entrenador. Tuvo una buena temporada y un par de buenos partidos con Palestino, un par de buenos partidos en la Sudamericana, pero no ganó absolutamente nada. Luego va a San Lorenzo y no gana absolutamente nada. Es más, se repite un patrón en su liderazgo, problema con el plantel de los jugadores. Lo tuvo en Palestino, lo tuvo en San Lorenzo, lo tuvo en Colo Colo también. Las diferencias que claramente fueron comprobadas tuvo con Barroso, tuvo con Fierro, la salida de Villar. Entonces creo que Pablo Guede es el típico técnico vendedor de humo, un típico técnico que más con lo que habla y argumenta que con lo que hace ha logrado posicionarse en uno de los clubes más grandes del fútbol chileno. Lo cierto es que tuvo una vergonzosa y desastrosa presentación en el debut de la Copa Chile, perdiendo con Deportes de la Sena por cuatro goles a uno. Bueno, vamos a ver qué pasa con el correr, vamos a ver cómo va prendiendo este torneo, los equipos están en rodaje, están volviendo de intensas mini pretemporadas, por lo tanto el torneo tiene que ir prendiendo poco a poco. Vamos a estar pendientes de lo que decía el TAS con referencia a los puntos en disputa y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esta noticia. Para ir cerrando este bloque deportivo, nos vamos a Inglaterra, se está desarrollando el torneo, uno de los torneos más prestigiosos del tenis profesional, hablamos de Wimbledon, donde ya están en la fase de los 16 mejores, están los 10 literalmente mejores jugadores, 16 mejores jugadores del torneo, están ya entrando ya a los octavos de final, donde hay un chileno que contra todo pronóstico se ha logrado meter en esta ronda, así que vamos a ver qué pasa con este tenista chileno. Fueron dos los que ingresaron al cuadro principal y es tan relevante porque desde hace más de 10 años que un tenista chileno no entraba en el cuadro principal de un gran slam. Nuestros tenistas últimamente, luego del retiro de Masú, González y esa prestigiosa generación, se han dedicado a jugar challengers o torneos de menor relevancia, pero hace más de 10 años que dos jugadores chilenos no ingresaban al cuadro principal, sobre todo de un gran slam, lo hicieron en el de Wimbledon y hay uno que ya está en octavos y nos tiene esperanzados. Veremos qué pasa al finalizar esta semana, lo cierto es que es uno de los torneos más prestigiosos del deporte blanco a nivel profesional. Veremos qué pasa con el fútbol nacional también, veremos qué resuelve el TAS y ya entrando en agosto nos metemos en días cruciales para lo que va a ser el cierre de estas eliminatorias clasificatorias para Rusia 2018. Con eso nos comenzamos a despedir, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente y nos encontramos el próximo lunes aquí por supuesto en el bloque deportivo de Notivision. Soy Ricardo Robles, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.